hola qué tal mi gente hermosa espero se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para canal mi gente esta vez cotmobile sacó una ruleta reciclada en donde viene esta hermosa AK-47 mítica quiero dar mi punto de vista quisiera comprármela pero ya la tenemos completa e incluso la tenemos mejorada al máximo nivel este vídeo lo hago con la finalidad de que vean cómo se ve esta hermosa AK-47 mítica mejorada al máximo nivel y de igual forma dar mi opinión respecto a lo que es esta ruleta se llama entrega mítica ultravioleta vamos a ver lo que es la intro para entrar un poquito en contexto de esta ruleta para las personitas que son nuevas en el videojuego pues es una ruleta reciclada que salió hace aproximadamente un año es una de las mejores ruletas y armas que hay actualmente en cotmobile una arma realmente muy querida por cualquier jugador de cotmobile y más si es de br realmente una brutalidad de arma bueno si no pudieron obtenerla en la primera vez que salió esta segunda oportunidad que nos dio cotmobile si o si la tenemos que comprar realmente es una arma que está a otro nivel aprovechando que ya tengo ya tengo la ruleta completa y mejorada al máximo nivel pues bueno quiero brindarle la oportunidad algún seguidor para poderla obtener voy a estar reglando una ruleta completa siempre y cuando lleguemos a los mil likes en menos de 24 horas bueno para participar solamente pido que dejen un comentario un hermoso like y obviamente estar suscritos a mi canal si no llegamos a la meta pues simplemente nada voy a estar regalando giros de la ruleta así que pues bueno todo depende de los likes que me dejen en menos de 24 horas de igual forma voy a estar sacando el ganador de la ruleta de la m 13 legendaria les deseo mucha suerte a todos y pues bueno vámonos con el vídeo bueno mi gente vamos a ver las recompensas y después les voy a mostrar cómo se ve mejorada al máximo nivel viene lo que es este amuleto con la temática de la ruleta es un cubito bastante bien el diseño vamos a darle un 9 viene lo que es esta tarjeta de vista bastante bien igual se ve muy luminoso me llama mucho la atención vamos a darle también un 9 que hablar de esta ak 47 si realmente todo es perfecto tanto su efecto de muerte su diseño cómo cambia de color su mira no no está a otro nivel es pues bueno cada vez que vas matando va cambiando y su último nivel es el nivel 8 que ya se pone moradita realmente también le combiné lo que es el espectro mítico y como pueden ver en el inicio de mi perfil se ve bastante bien bueno 10 de 10 a esta siempre he dado opiniones personales y siento que esta no me voy a equivocar si o si vale la pena comprarla viene lo que es esta skin de la pkm es un arma que me gusta mucho su diseño sin en cambio es un arma que ni siquiera la voy a utilizar o la he utilizado así que pues bueno está además el diseño viene lo que es este helicóptero este para que vean si me llama mucho la atención es la misma temática de la ruleta y si me la estaría yo equipando para jugarme unas partiditas muy muy bonito el diseño viene lo que es el lanzadiscos me gusta su diseño pero pues quien usa un lanzadiscos realmente está de más ese esa skin en cuestiones del personaje pues obviamente hay personajes más guapas pero este tampoco se queda muy atrás para las personitas que les gusta las skin de mujer bastante bien y más con esa AK-47 bastante bien viene lo que es este gesto no recuerdo si esta ruleta salió en la temporada de los zombies porque al parecer ahí está sacando un ether no sé cómo se llama pues bueno referente a lo que es los zombies muy bien el diseño del gesto vamos a darle un 9 y en cuestiones de la skin de la pen pues bueno realmente se ve que es legendaria ni qué hablar está hermosa para mí vale mucho la pena por lo menos esa darle unos giros para poder tener aunque sea esa pen de ahí en fuera pues bueno la arma está a otro nivel la persona está bastante bien siento que esta ruleta vale mucho la pena bueno una vez que obtenemos lo que es la ruleta completa o más bien la arma legenda este mítica nos va a desbloquear automáticamente con móvil materiales de mejora pues bueno esto te lo pueden una vez obteniendo no sé a los 5 a los 10 giros pues bueno nos va a desbloquear esto normalmente es al último giro el que te da lo que es la arma mítica les voy a dejar en los comentarios cuánto cuesta cada giro y pues bueno para que vean ustedes hagan sus cuentas si realmente les alcanza una vez que obtenemos lo que es la arma mítica nos va a desbloquear otra tipo ruleta donde la tenemos que ir mejorando pues bueno ya ahí es gustos personales tenemos desde el 0 hasta el nivel 8 para mejorarlas pues obviamente necesitamos lo que son las tarjetas de mejora que las podemos comprar desde aquí que es una como tipo ruleta o desde la tienda de cot móvil de las cajas un giro nos cuesta 110 cps y 10 nos cuesta 1000 que tiene un 9% de descuento también cada vez que vamos obteniendo tarjetas aquí aparece una barra donde si llegamos a la meta que son 20 giros nos dan tarjetas adicionales bueno ahí las pueden reclamar para que no se les olviden porque a mí se me han olvidado reclamarlas también el llegar a las abrir 100 tarjetas no son 100 giros nos van a dar 250 que es la recompensa mayor bueno ya una vez que obtenemos lo que son las tarjetas vamos a ir mejorando las armas míticas en este caso la AK-47 que pues bueno cada nivel tiene diferente precio de tarjetas y diferente recompensas pues en el nivel 0 tenemos lo que es pues bueno simplemente lo que es la arma mítica en el nivel 1 tenemos los las calcomanías que son estas estas calcomanías que realmente pues para mí son relleno no valen mucho la pena en el nivel 2 tenemos el fogonazo si es que no estoy equivocado en el nivel 3 tenemos ya un efecto de muerte vean aquí bien en pantalla cómo se ve el efecto de muerte en el nivel 3 ojo una vez que también la mejoras tienes que equiparla porque si no de nada sirve que la vas a mejorar si no la vas a equipar ese es algo que me sucedía a mí en el nivel 4 tenemos aspectos de accesorios pues bueno como pueden ver ya el cargador se ve muy diferente la culata el boca de cañón todo se ve se ve muy muy diferente también tenemos lo que es cada vez que matan no hacen a mitad de pantalla aparecen lo que son los iconos de las muertes pues bueno cada uno tiene diferente diseño y está así se ve en el nivel 5 pues bueno tenemos lo que es otro amuleto muy diferente a lo que es la ruleta la ruleta pues bueno el amuleto te la puede dar en el primer giro a como en el último y este amuleto solamente lo van a poder adquirir mejorándolo al máximo nivel esta ruleta como quien dice es un amuleto único o exclusivo de esta arma en el nivel 6 tenemos lo que es supongo que es el fuego otro fogonazo como pueden ver ya aquí en pantalla se ve muy diferente bastante bien en el nivel 7 tenemos el aspecto de baja único en el así es el fogonazo único y en el nivel 7 tenemos lo que es el efecto de baja único esto ya se ve diferente a lo que es el nivel 4 creo en el nivel 3 perdón mi recomendación es de que pues bueno si les gusta más el nivel 3 que en el nivel 7 que incluso hay diferentes pues ahora sí es de decisión de ustedes pero no tiene caso que la mejoren al nivel 7 si le van a poner el 3 así que pues tomen mucho en cuenta eso en el nivel 8 ya tenemos algo único que es aspectos de accesorios realmente ya vean cómo se ve tanto su silenciador y su cargador que más tenemos este láser no no está a otro nivel que este láser es este ya se ve a otro nivel el arma y tenemos lo que es cuando matamos la primera sangre pues bueno así aparece lo que es el nombre también podemos compartir el arma ya con nuestros amigos cuando jugamos multijugador pues bueno también otros beneficios que más adelante voy a estar explicando subiendo una buena clase de esta hermosa arma pues bueno una vez que ya la mejoras pues bueno te vas directamente a lo que es el armamento vean nada más cómo se ve cómo se ve el espectre con la AK-47 mítica bueno nos vamos a lo que es el armero y aquí en el armero pues le equipamos lo que uno quiere la vamos a personalidad personalizar y en el el fogonazo pues bueno aquí la en el nivel 3 y en el nivel 7 aquí pueden equipar la que ustedes quieran vean yo la tengo mejorada al máximo y nada más estoy ocupando al nivel 3 así que pues bueno vamos a aprovechar y mejorarla al nivel 7 les voy a sacar un gameplay de esta arma para que vean realmente su efecto tanto cómo se ve cómo me matan cómo se ve cómo mato yo el camuflaje pues bueno ahí ustedes pueden ver pueden equipar la que ustedes quieran se ve muy lujosa con el diamante vean nada más cómo se ve ahorita me voy a viciar para sacarles el diamante en el aspecto de baja pues bueno si ya lo vimos en nivel 7 y en nivel si en el fogonazo pues bueno ahí es decisión de ustedes a no estaba yo equipando el nivel el fogonazo en el aspecto de baja pues bueno ya ustedes ven este es el nivel creo 7 ya ni siquiera la estaba yo ni siquiera yo la tenía equipado en retícula ni siquiera han puesto en calcomanía pues bueno vamos a ponerle la que es que sinceramente no sé cuál sea creo que es esta si es esta vamos a ponerle aquí aquí y pues bueno ya las calcomanía está de más eso realmente no llama mucho la atención así es cómo se ve la k-47 mejorada al máximo nivel obviamente les voy a subir un gameplay de esta arma tanto en br como multijugador para que vean cómo se ve y que no les estoy mintiendo que vale mucho la pena bueno así es como se ve la mejora de la arma al máximo nivel con ese espectro y se ve bastante bien ahora vamos directamente a sacar el ganador de la m 13 vamos aquí la dinámica no me acuerdo cuál era pero ahorita la investigó se cargaron 703 comentarios les deseo mucha suerte a todos el rubik vamos a ver vamos a verlo un poquito más a detalle siempre y cuando obviamente también se haga las dinámicas dinámicas que se pusieron en ese vídeo sí sí simplemente sí está se unió el 20 de mayo del 2021 por favor de reportarse para poderle entregar su premio y pues bueno simplemente así es como se ve espero les haya gustado el vídeo de ser así déjenmelo saber con un hermoso like una muy buena suscripción y sin más nos vemos en un próximo vídeo bye bye y